Senador propone declarar... ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? A ver. Senador propone declarar en Uruguay el Día Nacional del Ajedrez. ¿Qué? ¿Cómo? Para promover la difusión de ese juego. Alguien que me alcance el bisturí. Bueno. Alguien que me alcance el bisturí. Bueno. Está bien. Está bien. Hola, mis amigos. Ah, pará, pará. Es del Frente Amplio. Llama. Es la oposición. ¡Ay, Dios mío! Llama. ¿Qué oposición del carajo? ¡Ay, la pucha! José Núñez, del Frente Amplio, propone declarar... No, lo llamamos. Está jugando al ajedrez. Podría ser peligroso. Día Nacional del Ajedrez. Pero con... ¿Para qué? Pará, pará. Con este criterio, nosotros podríamos instaurar el Día Nacional de la Palabra Clave. ¡Clave, clave! Palabra clave, palabra clave. El 15 de abril, que es el día que cumple años el programa. Sí. Día Nacional de la Palabra Clave. Y así podemos estar de acá hasta el año que viene. Pará, ¿quieren hacer una... Atención. Hagamos una... ¡Ay, la pucha! Hagamos una comunicación súper, hiper, recontra rápida, ¿no? El senador propone declarar Día Nacional del Ajedrez. Esto nos abre la puerta para que cada uno... ...proponga el Día Nacional que se le antoje. ¡Proponga el Día Nacional del Ajedrez! ¡De todo tipo y color! Sí. Sí. Puede ser algo que te guste, lo que sea. Día Nacional del Ajedrez. Dice, Juan, hace el 27 de mayo, que es el día del cumpleaños del senador. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no dice... A ver, ¿por qué? A ver, las actas del Club Español surge que el 27 de mayo de 1879 se solicita a un salón para realizar un torneo de ajedrez. ¡Ah! ¡Ah, pero mirá vos! ¡2, 4, 10, 101, 9! Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. ¡Laguren! ¿Ves la oposición? 27 de mayo de 1879. Exacto. El día en que se solicitó un salón en el Club Español. ¿Sabés todo lo que debe haber averiguado este tipo para...? Sí. Primero, se levantó... ¡Ay, la pucha! ¡Hagamos el racón! La idea, ¿no? Un día se levantó el senador, un día se despertó a la mañana tempranito. Y dice... ¿Qué puedo inventar hoy? Para que antes de fin de año aparezca un proyecto mío en el parrano. Y ahí dijo... ¡Ajedrez! Porque vio en la casa que había un ajedrez de vidrio. ¡Es un miserable! Le adoro. Le dice... Ahora tengo que averiguar qué día ponerlo. Y empezó así y se manigió solo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Quién es? ¿Cómo andás, Peti? ¡Diego! ¡Hola, Diego! ¡Bienvenido! ¡Diego! ¿Dónde estás? ¿Estás bien, Diego? ¿Dónde estás? ¡Diego! Mirá... Sí, siente bien. Estamos trabajando. Bien. ¿En qué trabajás, Diego? Ay... En una ambulancia. ¿Qué? ¿Estás levantando un cuerpo, hijo de... ¡Ay, Dios mío! ¿Estás haciendo fuerza, Diego? Varios, varios. Sí. ¡Ah, no! ¡Hala, puta! Diego, ¿estás manejando? Ahora no. No, 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 no. ¿Estás con un enfermo? ¿Sabes manejar ambulancia? ¿Sabes manejar ambulancia? ¿Sabes manejar ambulancia? ¿Cuál de qué, me temo? Del trío. ¿Del qué? ¿Cómo? Del trío y orgía era. ¡Mata! ¡Ay, Dios mío! Pará que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A ver. Los tres. Diego, eh... Día Nacional del Frío o entendí mal. Atención. Trío, de tres. ¡Ah, del trío! ¡Del trío! Boludo. ¿Diego? Yo soy inocente. Soy un tipo que se chupa el... No. ¡Diego! Día Nacional del Trío. ¿Te chupas el dedo? Casi. Diego, pregunta. ¿Lo celebraste alguna vez en tu vida, Diego? Eh, sí, sí. No, decime la verdad. No me mientas, eh. No, no, no. No me mientas. Eh, ¿incorporaste una mujer o incorporaste un hombre? No vale mentir. No vale mentir, eh. Te lo juro por mi gato. Dos mujeres. ¿Cuánto te salió la farra, Diego? ¡Ah, me salió cara! ¡No está mal! ¡Algunos juegan al ajedrez! ¡Otros juegan al trío! ¡Qué ojo! No está mal, ¿no? No está mal. Pero... No está mal porque te... A ver, te abriría la puerta, como dijimos, un día específico. ¡Ah, no preguntamos qué día! Porque el 6 de septiembre. Ya, ya, ya está ocupado. ¿Cuánto? ¿Qué o el 3 de marzo? Porque es trío. ¿Por qué? ¡Hola! Sí, buenas tardes, Peti. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Quién es, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Recién jubilado de la sala pública. Gustavo, te felicito. Sos recién jubilado. Y lo primero que hacemos siempre todos los empleados públicos... Sí, ¿qué? ...es fijarnos en la hermana que el año que viene a ver cuándo nos toca feriado. ¡Claro! ¿Cuándo? Es cierto. Claro. Gustavo, ¿te gustó la propuesta del senador Día Nacional del Ajedrez? Y sí, porque es para jugar. Claro, claro. Mientras sea algo positivo, acá bancamos todo. Gustavo, ¿qué Día Nacional propones? El maracanazo. El día de la final del maracaná. ¿Qué? Pero ¿y qué hacemos? Pará, 16 de julio. ¿Y está? ¿Sería algo? No, pago, pago. 16 de julio. Claro, este país es un país muy futbolero. Es un país que respira pelotas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese día no trabajar y todo festejar a 18. Y es, claro, salir a... Me gusta esto. Salir a 18 como a la hora en que terminó. Y la final del maracaná. Como si fuera festejando desde el aeropuerto de Carrasco hasta 18. No, boludo, porque no, 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 no. El 16 de julio jugaron, no volvieron. ¿Entendés, Gustavo? Sí. El 16 de julio fue que jugaron. Entonces, no volvieron. No tenemos que ir al aeropuerto. Bueno, entonces está. Está, no, escuchame. Entonces lo hacemos festejo en 18. Pero, espera un momento. Pará que me fijo. Dame un segundo que me fijo. Gustavo. ¿Cuándo? ¿A qué hora jugaron Uruguay-Brasil en... ¿A las 9? ...1950. Atención. A ver. ¿Hora y media después? Por eso estoy buscando. No dice... A ver, ¿no dice el horario? ¿Cuánto? A ver, dice los goles, minuto, Estadio Maracaná-Río de Janeiro, pero no dice la hora. ¡Eh, eh, eh, eh! No dice, es increíble, yo nunca me había fijado en este detalle. Y bueno, fijamos un horario central, entonces. Pará un momento, Copa Mundial de Fútbol es el 57 de la tarde. No, pará. No, fijamos un horario central para que los tramitan en directo, los informes. ¿Empezó a las 15 horas? Atención, empezó a las 15 horas. No hubo alargue. No hubo alargue, no hubo alargue. No hubo penales. 16.45. Atención. ¿No? 16.45, todos a 18. ¡Fiesta! Ahí está. A celebrar como si fuera 1950. Con banderas uruguayas. Claro, me gusta la idea, ¿eh? Me gustó la idea. El tema es que todos celebraban de traje y corbata en ese momento. Y con Gopo, sombrero. Andás pedido a la lincha de fútbol. Ah, está. Bueno, de bufanda, digo, porque pleno julio. Tenés razón. Pero me gustó el día del maracanazo. Y salimos todos a festejar a 18. O sea, lo único divertido es salir a 18. Sí. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? ¡Se cortó! Ves, y el día de la final tiene que ser feriado pago. Sí, Gustavo ya lo pidió. Está... ¿Está hecho feriado pago? Sí. Sí. Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve. ¡Ahí vamos! Torta frita. ¡Hola! 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 Buenos días, buenas tardes. Peti Nath, buenos días, buenas tardes. Perdón, me estoy dando cuenta de algo importante. Atención. ¿De qué? ¿Ustedes se dieron cuenta que estamos haciendo el mismo trabajo que hizo un senador? Y al senador se le garpa. Sí, bueno. A eso me refiero, Peti, con el día del pelotudo. ¿Cómo? A eso me refiero, con el día del pelotudo. ¿En Uruguay el día del pelotudo? ¿Pelotudo? Claro, obvio, somos todos unos pelotudos. Pararle 200 palos por mes para un kill de estos que haga y invente a la estupidez. ¡No, cómo que no! ¡Jota! Con todos los problemas que hay para arreglar, con todos los problemas que hay para arreglar. ¿No se dan peleador? Pará, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? Artiga, Artiga, como el process. Pará, pará, ¿en serio? ¿Te pusieron Artiga? Sí. ¿En serio te pusieron Artigas? ¿En serio? Sí, ¿qué iba a ser? Nací el 19 de junio, Peti. ¿Naciste el 19 de junio? Sí, calculé. Y lo que estoy diciendo yo, encabezado a su testamento, yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la parte cristiana. ¡Cállate loca! Peti. Pará, Artigas, pará, en serio, ¿te gusta llamarte Artigas o te da caso? No, no, ¿qué me gusta? Nunca, yo le digo, me llamo Pedro. Pero, pará, ¿tenés segundo nombre o tenés solamente Artigas te metieron? No, no, solo Artigas. Pará, ¿en qué año nació Artigas? Yo qué sé. ¿Cómo? Pará. Yo sé qué nació antes que yo, pero... Pero, pará, ¿te llamás Artigas y no tenés idea en qué año nació Artigas? No, sé qué más viejo que yo es, pero no sé, no tengo... 1825. ¿Cómo van a ser en 1825? No, Jadelor. Pará, Artigas. Estoy hablando con Artigas. Pará, pará. Pará, pará. ¿Cómo te llamás? Artigas. Decime una frase de Artigas, aunque sea la más trillada, si querés. Te dan los orientales tan ilustrados como valientes. Bien, bien, bien. Pará, pará. Otra tirame, otra. Atención. Clemencia para los vencidos. Muy bien. Vamos, Artigas. Por libertad. Escucha, yo siempre digo, mirá si hubiera nacido un 25 de diciembre y me ponen peito vieja o cuete volador. No, te ponen Jesús, Jesús, Artigas. No, no, tirá la cadera. Artigas, ¿tenés un hermano que se llama Ancina? No. 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 Un novio tenía que se llamar a Artigas. Artigas, ¿qué día nacional instauramos? El día nacional del pelotudo. Y hacemos una manifestación frente al palacio ahí todos juntos que mata de neumáticos y todo. Porque pagarle 200 palos, tú es loco, para que piensen en el día internacional del ajedrez. Nacional, nacional. Nacional, nacional. No sea malo. No sea malo. Hay cosas, ¿verdad? En Uruguay no. Está caliente. Se calentó Artigas. Opa, opa. Se calentó Artigas. ¿Qué va a pasar? Se va a terminar yendo al Paraguay. Siempre quiso ser argentino. Allá, aterra, allá. 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 Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Acá Bernardo. Hola Bernardo. ¿Qué pasa? Hola Bernardo. Bernardo, bienvenido. Hola. Es el día nacional de... La torta frita. Día nacional de la torta frita. No importa, ¿llueva o no llueva? ¿Es costumbre hacerlo si llueve? No. Acá tenemos cuatro veces. Atención. Para un momento, no, no, no. El día de la torta frita debería ser... Este es mi aporte. ¿Vos lo aceptás o no? Si no lo aceptás, me parece perfecto. Vos sos el creador de este día. Pero para mí el día nacional de la torta frita debería ser el primer día de lluvia de julio. Sí. Caiga cuando caiga. ¿Y cómo sabés? Ah, pata. Como el día de cualquier cosa que caiga el segundo lunes. Bueno, el primer día que llueve es julio. Como dije, el día de la madre, el segundo domingo D. El primer día que llueva en julio es el día de la torta frita. Me parece genial su aporte. ¿Está bien o no? Está excelente. Bernardo, ¿cómo se hace el agujero de la torta frita? Ah, con el dedo. Dedo, dedo... El dedito meñique. ¿Con qué dedo, Bernardo? Con el índice. Que vos quieras. El del medio, el meñique, el índice. Esa torta. Pará, ¿y se pueden utilizar dos dedos a la vez? Sí. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Un agujerito. Tuele. Bueno, por eso yo te quería preguntar. El tamaño del agujero de la torta frita. Está todo tomado. Tiene que haber... Es pequeño, tiene que... A ver, ¿cómo es? Pensa bien. ¿De acuerdo a decir? ¿De acuerdo? Al tamaño de la torta frita. Al tamaño de la torta frita. Tiene que ser quizás un 10%. A ver, si metemos un dedo va a ser pequeño. Ay, acá, dedito meñique. No, si metes el gordo, ya eso es un dedo o una torta frita grande. A ver. A ver. ¿Vos hiciste torta frita alguna vez? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué dedo metiste? Atención. Yo, el índice. Bien. Atención. ¿El pulgar alguna vez? ¿Y después? No, no recuerdo. Pero después hay que maniobrar para... Sí. ¿No? O sea... Ah, bueno. Ahí está el tema, ¿viste? Girar de un lado al otro, ¿viste? Menos mal que la torta frita. No me desagradó el día de la torta frita. ¿Qué idea? ¿Bobo? ¿Vos? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Marcelo. ¿Qué Marcelo? Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Bienvenido. Bueno, gracias. Marcelo, estamos buscando días diferentes para instaurar en nuestro país. Un senador del Frente Amplio propone declarar el Día Nacional del Ajedrez. Y como nosotros trabajamos en beneficio de los poderes del Estado, estamos trabajando para que también los senadores de la República escuchen y vayan tomando nota para cuando regresen al Parlamento. Marcelo, ¿el Día Nacional de qué te gustaría instaurar, proponer? El Día del Martillo. ¿Martillo? Sí, el Día del Martillo. Menos mal que no es la hoja del Martillo, pero... No, 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 el Martillo. ¿Por qué? ¿Por qué el Día Nacional del Martillo, Marcelo? Porque todos lo tenemos en la casa, bueno, la mayoría y se utiliza y nadie da importancia para que le hace falta el que no lo tiene. No, 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 el Día Nacional... ¿Pero para qué? Marcelo, tiene que haber una razón que se sostenga, o sea, esto no se sostiene con nada. Sí, el Martillo famoso, por ejemplo, el martillazo de la venta del avión. ¡Hala, puta! ¡Lucha! Ahí, el Martillo, ¿o Martillo? ¡Vendido! ¡Vendido! Marcelo, debo confesar que no me cierra. No, porque... ¡Pega en el palo! No, ni en el palo. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, baja el volumen. ¿Quién es? Hola, se habla Carlos González. ¡Hola, Carlos González! ¿Cómo te va, Carlos? Hace calor, Carlos, ¿sabías? Sí, hace calor, sí. ¿Sentís calor en este momento, Carlos? En este momento estamos, como dice un amigo, con los chirimbolos cocinados. ¿Cómo? Bueno. Con los chirimbolos cocinados. Bueno. Cerebros que se tomaron vacaciones. Carlos, ¿en dónde estás, en Montevideo? ¿Dónde estás? Estoy en Montevideo, estoy trabajando todavía. ¿En qué trabajás, Carlos? ¿Dónde? Trabajo en un mayorista. ¿Y cuál es tu trabajo específico? Yo armo los pedidos de los clientes. Opa. ¿Y son pedidos alimenticios o de qué tipo? No, no. Productos de sublimación y ropa para funcionarios. Opa. Muy bien. Impresionante. ¿Te tomás... ¿Te pagaron el aguinaldo, Carlos? Sí, sí. Hasta el primer día que me lo pagaron yo no existió más. ¿Qué usaste para... ¿Para qué usaste el aguinaldo cuando te lo pagaron, Carlos? Atención. Bueno, para complementar con una cuentita y para hacerme un autorregalo ahí para Navidad. ¿Qué te regalaste? Me gusta la gente que se regala cosas. ¿Quién te regalaste? Bueno, primero nada. Yo me autorregalé una consola, una consola Play 4, y a mi esposa le regalé un celular. ¡Ay, Dios mío! Tomá el celular y no jodas. ¡Viva Uruguay, papá! Carlos, ¿qué día nacional instauramos? Yo, el 26 de diciembre, el día de la resaca. ¿Qué? O el día de las obras. ¡Ay, la pucha! Día de la resaca o día de las obras. Bueno, me gusta más obras porque sobras tenemos todo. Sí. Resacas solo tienen algunos. Pero viste que diciembre, despedida de trabajo, con amigos. Sí. Arrancás empranito los primeros días. ¡No doy más! Está bien. Y terminás recién. Y terminamos el 26 lleno de resaca. Sí. Sí. Carlos, ¿tuviste fiesta en el laburo? Sí. ¿Qué hicieron? Eh, no, comimos un asadito acá con los compañeros, tomamos unas perecitas. ¿Todos hombres, Carlos? Atención. No, no, compañeras también, compañeras también. Atención. ¿Hubo baile? ¿Hubo fiesta? ¿Pasó algo? Sí, hubo baile. Hubo baile, pero bastante discreto el baile. Bastante discreto. Nadie, digamos, que apretó el acelerador. No, no, no. Cuidadoso los compañeros. Y menos vos que estás casado, ¿no, Carlos? Exactamente. ¿Tu señora tuvo fiesta con el trabajo? No, mi señora no, no ligó. No, no, no ligó. Liga con vos. No. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo? Liga con vos, que es lo importante, Carlos. Ah, claro, sí. Lo importante es mantener viva la llama. ¿Y qué haces para mantener viva la llama? Detalles, ser compañero, acompañarte día a día. Pensé que le dabas de... Una dunga Peti, soy jugador de póker Estoy jugando Llamen e instauramos el Día Nacional del Póker Es lo que le falta a la gente, ¿no? Hola Buenas tardes Buenas tardes y nos vamos, ¿quién es? Habla Abel por acá Delfor Abel, Abel Ah, Abel ¿Cómo estás, Abel? Bien, ¿y usted? Abel es el nombre de... De un jugador de un equipo Está bien Ahí se dan cuenta que este país Respira fútbol y no agarra la Biblia ni siquiera No es un libro Abel es bueno Abel es bueno Abel, Abel, escuchá, Abel Sí, lo escucho ¿Cuál es el Abel más famoso? Atención Abel Pintos Alguien que me alcance el bisturí Tiene razón Tiene razón Alguien que me alcance el bisturí Bien Perfecto, me gusta la respuesta Abel Sí, señor Voy de nuevo Sí ¿Cuál es el Abel que terminó asesinado? El que está en la Biblia Muy bien ¿Quién lo mató? Alguien que no lo quería ¿Quién era? Un gran traidor Un gran traidor ¿Quién era? No sé Pará, pará, pará Hombre 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 Pará, me estás cagando Decime que A ver, yo entiendo que la gente no sea creyente ni religiosa Y no haya leído la Libra La Biblia Pero Atención Esto es Tom Madó ¿Quién descubrió América, Colón? Yo no la leí Bien Pero ¿No sabés quién mató a Abel? No No tengo ni idea Hola, pucha El hermano El hermano Qué traidor Hola, pucha ¿Cómo se llamaba el hermano? De Abel Caín Claro Caín y Abel Ah Los hijos de La loba ¿Eh? Alguien que me alcance el bisturí Esos eran Rómulo y Remo Ah, era parecido Claro Caín y Abel Los hijos de Atención No, no sé Paso Hijos de ¿Eh? Paso Pará El primer Nombre del primer hombre Atención Eh, Adán Bien ¿Y la señora? Iba Muy bien ¿Qué comieron? La manzana Muy bien La chota Y cuando comieron la manzana ¿Dónde se la comió Eva? ¿Qué hizo? ¿Quién le pidió a Eva? ¿Quién le dio manija a Eva para que le dé la manzana a...? A comerla La víbora Muy bien ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva cuando descubrió que estaban tapados? ¿En cuatro? Habían en cuatro Porque estaban... Pará ¿Eh? ¿Me gano un pequeño electrodoméstico de insulta con esto? Bueno, puede ser Tenés que contestar Atención Cinco preguntas bien 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 ¿Cuál es la primera? Bien La primera es ¿Qué hizo el señor cuando se dio cuenta que Adán y Eva comieron la manzana? Los expulsó del paraíso Muy bien Vamos arriba Segunda Número dos Segunda pregunta ¿Qué castigo le dio a la víbora? Atención ¿A la víbora? Sí ¿Y la vida a la casa de la suegra? Perdió el electrodoméstico Perdí, perdí, perdí Le dijo que se va a arrastrar toda la vida ¿Qué no? Le sacó las patas Como Maradona Le cortaron las patas Abel Sí ¿Te gustó la propuesta del senador del Frente Amplio para declarar el Día Nacional del Ajedrez? El 27 de mayo Imaginate que yo no sé quién es Abel en la Biblia y vos te pensás que yo sé jugar ajedrez La verdad que no me querés Pará Nombrame Cuatro fichas de ajedrez El peón Muy bien La reina Muy bien El rey Muy bien El caballo Sí Muy bien ¿Cuántas eran? Cuatro o cinco Cuatro, pero si querés meteme una Te meto una a la torre La torre, claro Te meto la torre ¿Y cuál te falta? El de puntita, el puntiagudo Atención Me tiraste abajo ahí Empieza con la A de Abel Y termina en il El albañil Podría ser Pará, no, 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 está bien Pará El alfil Alfil Bueno, está bien No sé jugar No, está bien No es para cualquiera la ajedrez Hay que tener constancia Paciencia, inteligencia Sabiduría Hay que adelantarse a la jugada Amel Sí, señor ¿Qué día nacional instauramos? El primero de marzo Primero de marzo Que es el día en que asumen Los presidentes en este país Sí ¿Qué es lo que no le puede faltar a un uruguayo? ¿Con qué arregla todo un uruguayo? No sé Con alambre ¿Qué es el día nacional del alambre? El día nacional del alambre El primero de marzo ¿Pero por qué el primero de marzo? Y porque hay que arreglar el país ¿Y con qué lo arreglamos? Con alambre No me quedó muy claro Nos vamos a la pausa Se vienen las palabras clave Día nacional de la palabra clave Poné clave al 101-7 Hoy jugamos con... Atención Con esto que acabamos de hablar, ¿no? Sí Alfil Mirá, alfil era una buena palabra Alfil era una buena palabra Qué boludo Reina Torre Ta, ta, basta Por favor Clave al 101-7 Y atención ¿Querés ganarte la notebook de Nenet? Sí Poné Nenet al 101-7 Que se viene el sorteo Nenet al 101-7 La notebook Lenovo puede ser tuya Siento malos pensamientos Hoy es miércoles, ¿no? Sí Sí Y todos los miércoles al 094-282-802 ¿Qué va? Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Siento malos pensamientos Alguien me puede averiguar Al 094-282-802 Pueden ser Alguien me puede averiguar De fin de año Del 2023 Alguien me puede averiguar ¿Qué pasó con tal y tal? Puede ser también, ¿no? Sí Sí Un raconto del año Sea el 094-282-802 Alguien me puede averiguar Siento malos pensamientos Mano Familia Mano 101-9 Sexo Mano 101-9 Fiestas Al 101-9 Siento malos pensamientos Tentación de Oca Tentación de Oca Siento malos pensamientos Tentación de Oca